En los últimos años hemos sido testigos de diversos terremotos, huracanes y tsunamis que han desbastado varias zonas del planeta. A pesar de la innumerable tecnología, el ser humano ha sido capaz de desarrollar a lo largo de la historia, en este caso estrategias, sin embargo a pesar de ello somos aún vulnerables a los desastres naturales, ya que debido a su magnitud, cada vez que ocurren se pierde gran cantidad de recursos, tanto humanos como económicos, así como materiales, que en ocasiones pueden ser totalmente irrecuperables para los países afectados. Los desastres afectan a las comunidades de diversas formas, los heridos requieren cuidado médico de urgencia, y el daño de las fuentes de alimentos y de los servicios públicos representan amenazas significativas para la salud pública. Por ello, es importante estar preparados para una emergencia en la casa, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad. Las personas y las familias podrán manejar mejor una situación de emergencia si se han tomado el tiempo para prepararse debidamente. Estar preparado, pues, contribuye a reducir el temor, la angustia y las pérdidas que acompañan a los desastres. Hoy nos acompañan dos profesionales prevencionistas con quienes abordaremos de un modo práctico esta temática, anhelando incentivar el deseo de que nuestros televidentes se interesen en capacitarse para afrontar situaciones impredecibles y que pueden cambiar nuestras vidas. Amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite todos los días desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Antes de pasar a dialogar con nuestros invitados, por favor, los invito a ver la siguiente nota preparada por nuestra producción. No se vayan. Prevención antisísmica. Esta trata a los medios y dotaciones que son precisos para asegurar las construcciones de eventuales movimientos sísmicos. Se necesita conocer datos previos del terreno donde se asienta la construcción. Importancia. La importancia es estar preparados ante cualquier evento, lo que significa cómo actuar, organizar el plan de acción familiar, tener la mochila de emergencia y estar atentos a las recomendaciones que brindan las autoridades. Una de las maneras de prevenir es saber dónde ubicarse y qué hacer en los lugares de trabajo, en la casa y en espacios de esparcimiento. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Conserve la calma. No permita que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a las personas que están a su alrededor. Ejecute las acciones previstas en el plan familiar. Diríjese a los lugares seguros previamente establecidos. En general, se ha comprobado que cuando las paredes o techos caen, queda una zona de sombra que constituye un hueco en el cual se puede salvar de ser aplastado. No utilice los ascensores. Amigas y amigos, primeros auxilios y prevención contra desastres es el tema que vamos a abordar el día de hoy con nuestros invitados. Ellos pertenecen al Benemérito Cuerpo de Bomberos. A mi izquierda, en este caso, el capitán Cristian Stalin Bautista Rodríguez. Y a mi derecha, pues el subteniente John Fernando Gallardo Vera, de quien a continuación paso a dar breves datos de su hoja de vida profesional. Comenzamos por el capitán Cristian Stalin Bautista Rodríguez. Él es bombero voluntario, como les indicaba, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Instructor actualmente de la Academia de Bomberos de Guayaquil, Coronel Gabriel Gómez Sánchez. Está egresado y está preparándose como instructor en la Texas A&M, Engineer Extension Service de diferentes cursos. Se desempeña también como Jefe de Operaciones del Grupo USAR EQ11 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, acreditado por la SNGR. Asimismo, tenemos al subteniente, en este caso, el señor John Fernando Gallardo Vera. Él también, pues, como ven ustedes, es bombero voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Él, pues, es técnico superior en enfermería, título obtenido por el Instituto Tecnológico Bolivariano. Cursa la carrera de tecnología en atención prehospitalaria en el Instituto Tecnológico American College de Cuenca. Se desempeña en la actualidad como instructor de la Academia de Bomberos de Guayaquil, Coronel Gabriel Gómez Sánchez. Entonces, mis estimados, pues, realmente para mí es motivo de satisfacción tenerlos el día de hoy aquí en nuestro programa, en Viva Mejor, esta será siempre vuestra casa. Y comenzamos el diálogo matutino, haciendo un breve comentario, haciendo en este caso una breve reflexión acerca de lo que la gente comenta sobre este tema, ¿no? Muchos dicen, nos preparan para rescate, nos preparan, y hablo en este caso, pues, de la gente, de la comunidad, ¿no? Se habla mucho de cursos de primeros auxilios, valoración básica de un paciente politraumatizado, cómo rescatar, qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, por ejemplo, ya que es lo que está de moda actualmente. Y, al fin y al cabo, dicen muchos, en el momento de un sismo lo que prevalece es el pánico, lo que prevalece es el miedo. Y todo lo que tú en un momento dado aprendes, o en este caso te instruyes para ello, es muy secundario o muy relativo, porque prevalece más el pánico, y eso es lo que hace que muchas veces la gente olvide aspectos básicos de rescate, en este caso de socorrismo, que creo yo, en lo personal, toda la comunidad debe de un grado o debe de un modo u otro conocer o saber, ¿no? Capitán, ¿qué me dice al respecto? ¿Es necesario, es imprescindible esto? ¿O, en último momento, en el rato del desastre, en el rato del siniestro, en el rato de la inundación, en el rato del incendio, el pánico puede más? Bien, buenos días, gracias por la invitación. Pienso que en el momento que esté pasando cualquier situación de emergencia, la reacción natural va a ser sentirse asustado y reaccionar de diferentes maneras, pero el practicarlo, el prevenirlo, el estar haciéndolo constantemente, va a ser que su reacción sea natural al momento que hay un evento. O sea, quiere decir que si yo estoy preparándome continuamente, el rato que hay un evento que afecte, o sea, la situación que sea incendio, terremoto, tsunami, lo que sea, voy a tener algo de calma y voy a saber cuáles son las directrices a seguir para mi seguridad y la de los míos. El fin está en la prevención, que no solamente quede en decirlo, sino practicarlo en casa. Correcto. John, una pregunta te hago en este caso, o referente al tema que conversamos, o que Christian comenzó a decirnos en este momento. ¿Toda persona está capacitada o está preparada para poder realizar o para poder desempeñarse en esto? Es decir, yo quiero el día de mañana pertenecer o hacer un curso de primeros auxilios de valoración básica, lo que se llama valoración ABC en una persona. ¿Cualquier persona lo puede hacer o se requiere un perfil determinado para que la persona lo haga? ¿A qué voy? A que una persona que es lábil emocionalmente a lo mejor no va a poder afrontar este tipo de situación. Entonces, mi pregunta concreta es esa, ¿no? ¿Cualquier persona lo puede hacer o se requiere un perfil determinado? Listo, gracias. Muy buen día por la invitación. Las buenas intenciones nos salvan vida. Para eso es muy necesario tener el conocimiento y tener la voluntad. Cualquier persona puede adquirir el conocimiento en primeros auxilios, pero para eso, justamente, los primeros auxilios están enfocados hacia la comunidad. Entonces, cualquiera puede brindar los primeros auxilios. Cualquier persona, en todo caso, que tenga la iniciativa, que tenga la predisposición, la buena voluntad, lo puede perfectamente hacer. Muy importante es el conocimiento. Correcto. Como benemérito cuerpo de bomberos, pregunto a ambos, ¿existen cursos que están abiertos o que están a disposición de la colectividad? Es decir, yo como persona civil, en un momento dado, toco la puerta del cuerpo de bomberos y digo, ¿saben qué? Quiero que, por favor, me enseñen reanimación cardiopulmonar. Quisiera conocer un poco más sobre valoración básica. ¿Hay esta posibilidad de hacerlo? ¿Hay cursos que están abiertos a la colectividad? Por supuesto, tenemos varios cursos y charlas comunitarias y que hemos venido trabajando. Hace más de siete años, tenemos una campaña que se llama Ser listos es estar listo. La hemos estado dando en diferentes escuelas. Este es netamente con terremotos. Pero así mismo tenemos una llegada a la comunidad que la hemos hecho con los CAMIs, por ejemplo. Hemos capacitado a brigadas barriales en diferentes temas. El fin es, las puertas de la institución siempre están abiertas para quien necesita la ayuda y la capacitación. Nosotros, por medio de la academia, direccionamos la capacitación que necesitan, viendo las necesidades en realidad de ellos. No simplemente darles una capacitación porque lo dicen, sino buscarle en qué va enfocada su necesidad para que tengan un mejor funcionamiento en lo que se dedique. ¿Se da la comunidad o en empresa? Y lo que dice en este caso Cristian es importante, ¿no? Cuando hablamos nosotros de desastres, claro, en la psiquis de la persona en este momento tal vez prevalece el movimiento sísmico, el movimiento telúrico, los temblores, los terremotos, porque es lo que más estamos viendo que está sucediendo en nuestra tierra, en nuestro planeta. Pero cuando hablamos de desastres, y esto creo yo que la colectividad lo debe conocer y lo debe de saber, los desastres no solamente hacen referencia a los movimientos telúricos. Cuando hablamos de desastres, los desastres se clasifican en naturales y tecnológicos. Naturales, aquellos que obviamente son originados por la misma naturaleza. Ahí tenemos pues los terremotos, tenemos los maremotos o tsunamis, las inundaciones, por ejemplo, ya los derrumbes por diversos tipos de fallas geológicas, en este caso, que se pueden dar. Y los desastres tecnológicos, en este caso acordémonos lo que hace más de 30 años sucedió en Rusia cuando un reactor termonuclear en Chernobyl explotó y esa radiación afectó comunidades enteras. Entonces, no solamente importante, creo yo, es que la gente esté preparada de cómo actuar frente a un terremoto o frente a un sismo como el que ocurrió el fin de semana anterior, sino que debemos, creo yo, saber afrontar todo tipo de evento o de calamidad. Un incendio, en este caso, una inundación, en este caso, terremotos, movimientos sísmicos, entre otros. ¿Qué me dice al respecto mi querido John? Muy importante estar preparado más que todo en adquirir el conocimiento en lo que es primeros auxilios. Siempre estamos predispuestos a cualquier tipo de emergencia, entonces tenemos que estar preparados. Correcto. Muy importante también me parece el hecho de que ustedes, como institución, en este caso, de cuerpo de bomberos, pues sepan o indiquen a la colectividad de que hay cursos que están a disposición de las personas. ¿Ustedes usualmente dictan estos cursos en empresas e instituciones o también estos cursos pueden las personas acudir a las mismas instalaciones del cuerpo de bomberos para poderse preparar o entrenar? Al respecto, ¿qué me dicen? Sí, nosotros tenemos nuestra academia de bomberos en la cual tenemos todas las facilidades, simuladores, sea para incendio o para atención prehospitalaria. Tenemos diferentes simuladores para cualquier uso. Damos las capacitaciones tanto en la academia, en la empresa, en el barrio, donde nos soliciten y las condiciones lo ameriten. Por ejemplo, si necesitan un curso de extintores, yo podría ir a una empresa a darlo, para la parte teórica, pero la parte práctica sería un poco complicado. Nosotros le decimos que las facilidades están en la academia con los simuladores para hacer esa práctica. Pero si es una charla o una capacitación de primeros auxilios o atención prehospitalaria como tal, podemos ir y llevar diferentes tipos de maniquís y cosas para poder trabajar en ellos. Dependiendo de la capacitación que sea, vamos a ver en qué lugar se la puede hacer. ¿Tienen costo estos cursos? Para la comunidad son cero costos. En empresa privada sí tienen un costo. Claro, me imagino que por los insumos y todo, en este caso, adquieren, se requiere algún tipo, en este caso, de ganancia o de recuperar la inversión. Más que nada para recuperar lo que se ha usado para el barrio de la capacitación. Exactamente. Qué interesante todo esto, amigas y amigos. Vamos a seguir conversando del tema luego de los siguientes mensajes comerciales. No se vayan, esto es Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Primeros auxilios y prevención contra desastres es el tema que estamos abordando el día de hoy desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su programa Viva Mejor. Por favor, invito a los televidentes a que cualquier comentario, pregunta o consulta que ustedes deciden realizar están a disposición, los teléfonos en pantalla, así como las direcciones a través de las redes sociales. Cristian Guillón, tal vez el temor más grande en este caso de las personas cuando se suscita este tipo de evento, llámese sismo o llámese pues un derrumbe, una inundación, un incendio, es el hecho de poder sufrir una herida, de en un momento dado ser víctima de una lesión corporal, en este caso una fractura, por salir corriendo muchas veces en precipitada carrera, el hecho de recibir un corte, el de sufrir una herida, una herida abierta o una herida cerrada, como llamamos los médicos. Entonces, este temor de salir herido o de que nuestra vida se vea seriamente comprometida, creo que es lo que más está presente en la mente de las personas. Es el temor mayor de que yo como padre pierda un hijo o pierda en este caso a un ser querido, papá, mamá, esposa. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que las personas deben tener ante la presencia de un movimiento sísmico? Hablemos un poquito de los temblores, que es lo que más vemos. Ecuador no es zona de huracanes, por ejemplo. Entonces, tal vez hay desastres que prevalecen aquí por la geografía y todo lo demás. John, al respecto, ¿qué me puedes decir? La actitud que la persona debe, en este caso, tener frente a un movimiento telúrico. Primero, es importante mantener la calma. Si no mantenemos la calma, vamos a entrar en estrés y este estrés nos puede llevar hacia una ansiedad. Entonces, lo primordial, mantener la calma y irradiar, poder irradiar hacia las personas que están a nuestro alrededor esa calma. Bueno, hablamos siempre de tres momentos básicos, el antes, el durante y el después. ¿Qué sería o cuáles medidas son las que debemos, con antelación, tomar en consideración para estar debidamente preparados? John. Antes de un sismo, lo que debemos tener es, como medida preventiva, tener lista nuestra maleta. Dentro de nuestra maleta debemos tener incluida, tenemos que tener una radio con baterías adicionales, tenemos que tener linternas porque es más probable que nos va a llegar la noche y va a oscurecer. Vamos a mantener casas, muy importantes, gasas, vendajes, agua. ¿Alimentos no perecibles, por ejemplo? Alimentos no perecibles, muy importante. Correcto. Muchos dicen, mis documentos personales como cédula, pasaporte, licencia, ¿es recomendable en este caso tener una copia de dichos documentos? Por supuesto, muy importante. Ok. Radio, aunque la gente ya no utiliza radio, el tener una radio con pilas, portátil, ¿nos sirve en este caso? Nos va a mantener informados, es muy importante porque nos va a mantener informados. Un celular, por ejemplo, que esté debidamente cargado, porque a veces la gente en el momento del movimiento sísmico puede que su celular ya no tenga la suficiente carga para poderse mantener comunicado. Entonces, es recomendable un celular a mano o tener... Mantener también un celular con su respectivo cargador. Adicional a esto, mantener una lista de personas o de familiares, porque en el momento de la emergencia, perdemos la calma, entramos en ansiedad y no recordamos muchas veces ni recordamos los números de emergencia. Correcto. Cristian, con respecto a seguridad en el hogar, ¿es importante que las personas sepan reconocer lugares seguros dentro de casa, así como también lugares que potencialmente pueden ser inseguros? Totalmente. Yo tengo que conocer tanto mi casa como mi lugar de trabajo, los lugares donde habitualmente paso, saber si de pronto la estructura es sismo resistente, cómo saber esto en el trabajo, preguntarle a los ingenieros o a los encargados si la estructura es sismo resistente, ver cuál es mi plan de evacuación, cuál es mi plan de emergencia en el trabajo. En casa, hacer un plan. Todo esto es antes, ¿no? Antes del evento. Estamos en el antes, así es. Entonces, antes del evento yo tengo que tener un plan con mi familia. Nos vamos a encontrar en tal sitio, si no nos encontramos nos vamos a llamar a este número, tener un número externo al cual vamos a comunicarnos todos, pero tampoco colapsando las líneas. Nosotros siempre preparando a la familia para lo que pueda pasar. Aparte de lo de la maleta, que decía John, es importante tener las medicinas. Si sufres alguna enfermedad, tener tus medicinas, seas hipertenso o lo que sea, si no tienes tu caja de medicinas dentro de esta maleta de seguridad, ¿de qué te sirvió haber salido, haberte salvado del movimiento? Si estando afuera no vas a conseguir tu medicina para estar bien. Vas a ser un problema. Las personas a veces piensan que este tipo de acciones preventivas deben ser solamente en el trabajo o en las empresas donde normalmente laboramos, pero nuestro hogar tal vez es el sitio donde con más frecuencia vamos a tener que afrontar o en este caso vivir a un movimiento sísmico. Horas de la noche, horas de la madrugada, que normalmente estamos con nuestra familia descansando, durmiendo, es tal vez el momento más propicio o en el que más vamos a tener la posibilidad de afrontar este tipo de calamidad. Por lo tanto, tener puntos de encuentro en casa, el reconocer lugares, en este caso, seguros para poder estar resguardado, es necesario. Como tú dices, un plan básico de contingencia, un plan de emergencia dentro de casa. Totalmente. Si nosotros tenemos la preparación en casa, por ejemplo, si nosotros a nuestros hijos les enseñamos prevención en casa, ellos en su escuela o en su lugar de estudio, ellos también van a exigir que les digan cuáles son las medidas de prevención en ese lugar. Correcto. Yo, en casa, usualmente convivimos con nuestros seres queridos y entre ellos citamos adultos mayores, abuelitos en este caso, personas que están con nosotros, que viven con nosotros. ¿Cuál es la acción en este caso o la prevención que debemos adoptar con los adultos mayores? Hablemos de personas que son, por su condición o por una condición previa, llámese edad, llámese algún tipo de enfermedad que tengan, más vulnerables a este tipo de eventos. ¿Qué hacer con ellos? Es muy importante delegar a un familiar justamente de la casa porque su movilidad de ellos, más que todos los ancianos y de los niños, es muy reducida. Entonces, si delegamos a un personal en casa, justamente cuando se presente la emergencia, ellos pueden enfocarse justamente en el anciano o pueden enfocarse en el niño para poder ser evacuado, para poder ayudarlo. Todo esto es el antes, ¿no? Y bueno, durante el movimiento telúrico, que es tal vez lo que la gente más podría estar preguntando, ¿cuál sería entonces la actitud? En este caso, Christian, ¿está dándose en este momento un movimiento sísmico? ¿Cuál es nuestro modo de actuar? Van a haber muchas variables, va a depender de dónde estoy. Digamos, si estoy cerca de una salida, yo simplemente, y puedo caminar. Si el movimiento me permite caminar, voy a salir simplemente protegiendo un poco mi cabeza en caso de que caiga algo y voy a buscar la salida. Pero digamos que estoy en un edificio, estoy en un piso 11, 12, me toca buscar un punto en el cual yo pueda adoptar una posición de seguridad y esperar que termine el movimiento para evacuar el mismo y luego de un análisis del mismo poder regresar a esa estructura o no. No, el salir corriendo no va a ser la mejor opción, pero también no puedo decirte si estás cerca de una puerta de salida, decirte quédate ahí hasta que termine para salir. Si puedo caminar, voy a dirigirme a la salida y voy a salir, protegiéndome que no caiga algo en el movimiento, ¿no? En resumen, dependerá por lo tanto de la intensidad del movimiento sísmico para que las personas se queden en el mismo lugar donde se encuentran o en este caso busquen una ruta de evacuación o una salida de emergencia. O tomar una posición de seguridad. Si bien es cierto, no te puedo garantizar 100% que se va a formar un espacio vital aislado, conocido normalmente como un triángulo de vida, pero está confirmado y comprobado en base a imágenes y eventos reales que se forman estos espacios vitales aislados, en los cuales los rescatistas son los primeros lugares donde nosotros vamos a ir a buscar vida, porque las primeras horas de una operación de rescate en terremotos va a ser salvar a los vivos, rescates de personas con vida. Y estos espacios vitales aislados se forman, podemos ver en diferentes imágenes que se forman como un triángulo, el conocido triángulo de vida valga la redundancia, pero en realidad se llama espacio vital aislado. Y son los rescatistas a los que llamamos una estructura, hacemos nuestro análisis, vemos, vamos a meter cámara por aquí, vamos a revisar acá, vamos a revisar allá, que son los lugares donde hay más probabilidades de vida, trabajamos con probabilidades para salvar más gente en las primeras horas. Por lo tanto, ese triángulo de la vida que tú llamas o espacio vital aislado, sirve y dependerá también, creo yo, del tipo de mobiliario que tengas en casa. Exacto. Porque si es un mueble que normalmente resiste, es un mueble lo suficientemente duro, en este caso, hecho de buen material, el que pueda, por ejemplo, resistir la caída de una viga o de material pesado, en este caso, concreto, hormigón, dependerá también mucho del mobiliario, por lo tanto, para que ese triángulo salve a la persona en este caso. Totalmente de acuerdo, por eso lo dije al inicio, no puedo garantizar un 100%, pero sí voy a aumentar tus probabilidades de vida. Porque, digamos, esta es una mesa súper resistente, hay un movimiento, y yo digo, no, me voy a quedar sentado aquí. Pero si esta mesa es muy resistente, yo tomo mi posición de seguridad a un costado, me recojo lo más que pueda, si llega a caer algo, la mesa va a aumentar mis probabilidades. No estoy garantizando que puede caerme la loza o la viga encima mío sin tocar la mesa. O sea, riesgo va a haber en todo caso. Riesgo va a haber, pero estoy aumentando mis probabilidades de vida. Pero lo aminoras en todo caso. Exacto. Correcto. ¿Qué les parece, mis estimados amigos, si pasamos en este momento a revisar una segunda nota preparada por producción, donde ya enfocamos el tema referente a primeros auxilios, ya, para después de esta nota, en el siguiente bloque, ya pasar a hacer una práctica en vivo para que nuestros televidentes entiendan mejor cómo proceder y cómo hacer con personas que requieren de nuestra ayuda en un momento dado. Por favor, producción, si nos ayudan con esta nota que pasamos a ver a continuación, amigos y amigas, no se vayan. Esto es Viva Mejor. Primeros auxilios y prevenciones antisísmicas. Los primeros auxilios son aquellas medidas terapéuticas que se aplican con carácter de urgencia a las víctimas de accidentes o enfermedades de aparición repentina, hasta disponer de tratamiento especializado. El objetivo de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos, son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. Los primeros auxilios varían según las necesidades del paciente. Técnicas básicas de primeros auxilios. Reanimación cardiorespiratoria o RCP. Atragantamiento o asfixia en adultos y niños. Tratamiento de quemaduras. Tratamientos sobre heridas abiertas. Actuación frente a hemorragias. Botiquín de primeros auxilios, una gran ayuda en muchos casos. Importancia de los primeros auxilios. En este contexto actual, es importante que la sociedad conozca la importancia de unos primeros auxilios tempranos. También, los procedimientos básicos y cómo llevarlos a cabo de forma resolutiva y eficiente. Sería interesante que profesionales de la salud de distintos ámbitos y en los estamentos públicos, se esforzasen por formar en primeros auxilios a los ciudadanos de a pie. Todos podemos vernos en la situación de poder ayudar a salvar una vida. Por ello, sería terrible no poder hacerlo por desconocimiento sobre la forma de actuar. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa, hablando el día de hoy sobre primeros auxilios y prevención contra desastres. Entonces, Fernando y John, en este caso, perdón, Cristian y John. Las consecuencias, por lo tanto, de los desastres respecto a la salud pueden ser diversas. Hablamos en este caso de que una persona puede ser víctima de una herida. Hablemos de un corte, un rasguño, en el mejor de los casos, así como una herida abierta, donde pueda incluso haber simultáneamente una fractura, una quemada, que puede ser de primero, segundo o tercer grado, o el hecho de que personas que son emocionalmente hablando hábiles puedan ser víctimas de una parada cardiorespiratoria, en cuyo caso hablamos de ejecutar en ellos prácticas de reanimación o de resucitación cardiopulmonar. Vamos a lo práctico, que creo que es lo que más importa en este momento y es lo que nuestros amigos televidentes a lo mejor están deseosos de ver. ¿Qué hacemos, por lo tanto, mi querido Fernando, John Fernando, si tenemos una herida de cuero cabelludo? Una herida que está sangrando, que la hemorragia no para, que tal vez es una hemorragia propusa, que la sangre es muy roja, tomando en cuenta que el origen puede ser, en este caso, arterial y no venoso. ¿Cuál es el proceder en estos casos? Si nos permites, y podemos, en este caso, pasar donde está nuestro amigo, para que las personas conozcan y vean cómo es el asunto. Si nos permites, por favor, también, Christian, para poder revisar este tema. ¿Qué es lo que debemos, por lo tanto, amigas y amigos, hacer si estamos frente a un herido? Los pasos a seguir en este caso. Por lo tanto, sería importante, John, hablar de qué hacer y qué no hacer. Listo. Es muy importante, más que todo, el cuero cabelludo, hay mucha irrigación. Entonces, lo que más sangre en el cuerpo humano, ¿qué es lo que debemos hacer? Es detener esa hemorragia, impedir que siga saliendo más sangre de este. Entonces, para esto, podemos tomar dos vendas gasas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es unirlas, unimos ambas, un nudo sencillo, un nudo simple. Si nos acompañas, Christian, por favor, también te agradecería mucho, ¿no? Ahora, preguntarán. Muchas veces no tenemos una venda gasa a la mano, pero lo podemos hacer en casa. Justamente, podemos tomar una camiseta, una prenda de vestir. En este caso, tomamos la parte inferior, tomamos aproximadamente 4 o 10 centímetros y cortamos todo el reborde, toda la circunferencia de la camisa. Y cortamos hacia un lado para poder realizar una venda gasa, ¿sí? Si es que no la tenemos a la mano. Primero, lo importante es colocar un apósito, colocar la vestimenta, la propia ropa del paciente para poder controlar la hemorragia. O sea, hacemos una compresión en este caso. Lo que vamos a hacer es una presión directa, vamos a hacer presión directa del sangrado para evitar que siga sangrando más. Entonces, lo que vamos a hacer es, el nudo lo colocamos hacia un lado y vamos a dar dos vueltas. Probablemente, pierda la visibilidad a este paciente, pero le vamos a explicar que luego de haber terminado el vendaje, va a recuperar su visión. Entonces, uno lo vamos a hacer hacia adelante. John, una pregunta. ¿Tienen que ser necesariamente dos vendas o con una venda eléctrica es suficiente? Dos vendas. Lo ideal sería dos vendas para poder hacer un vendaje compresivo. O sea, que mantenga esa presión, que siga manteniendo esa presión para disminuir que siga saliendo mucho más. O sea, mejorar un poco la compresión que hacemos sobre la herida en este caso. En este caso, vamos a tener el apósito, ¿no? Simulamos que ya tenemos el apósito. Vamos a asegurar el apósito. Luego de haber asegurado el apósito, vamos a tensionar ligeramente. Tensionamos. Luego vamos a retornar. Y vamos a ir cubriendo cada uno de estos espacios. Cristian, al respecto de esto, la gente habla mucho del uso. Por favor, si nos acompañas de este lado, ten la bondad. Cristian, el hecho de que se haga una compresión en un momento dado por el tipo de herida, tal vez por otro tipo de herida se requiera hacer lo que se llama un torniquete. ¿Es importante, se debe o no se debe, en este caso, practicar o hacer un torniquete? En este caso, no es recomendable realizar un torniquete. En la actualidad, se recomienda que los torniquetes sean, ya vengan, ya estén dentro, vengan realizados. O estén ya prefabricados. Ya estén prefabricados. Tal vez en este caso. En este caso, sean prefabricados. No se recomienda improvisar porque puede causar más lesión a la persona. Tomemos en cuenta que la compresión o el torniquete, muchas veces, si lo haces de forma muy severa o muy forzada, también estás cortándole oxígeno a esa área, a ese lugar que lo está necesitando. Perfecto. Una vez hecha la compresión, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dejamos al paciente su ciclo? Dejamos al paciente justamente ahí. Sí, lo mantenemos. ¿Lo acostamos, lo mantenemos sentado? Lo mantenemos. En este caso, lo vamos a mantener sentado. Si lo mantenemos acostado, va a seguir sangrando este paciente. De preferencia, mantenerlo sentado de pies, descansando. Si hay más movilidad, esto es lo que va a crear mayor sangrado. Correcto. Entonces, lo mantenemos sentado. Ok, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de una fractura o lesión a nivel de brazo o a nivel de pierna, hablemos del entablillado o el cabestrillo, en este caso, que se hace o se realiza. ¿Cómo hacerlo en este tipo de situaciones? Sí, por lo general, ya vienen prefabricadas justamente las férulas, pero ¿qué es lo que podemos nosotros hacer en casa? Si no tenemos algo prefabricado. Con las revistas, las revistas de preferencia que sean gruesas, que sean gruesas. Si tenemos tablas, tenemos cartones, podemos justamente inmovilizar esa extremidad. ¿Cómo sería la inmovilización o cómo debería estar el miembro de la persona? Hablemos de su miembro superior en el caso de una fractura de clavícula o de húmero, por ejemplo. No tengo uno prefabricado, sino que con la misma camisa o con una toalla o, en este caso, un pañal, hago un triángulo y formo este cabestrillo que se llama. ¿Cómo hacerlo en este caso? Listo. En casa, lo que podemos hacer, por ejemplo, si necesito realizar un cabestrillo, lo que puedo hacer es tomar la propia vestimenta del paciente y echarla hacia arriba. Y con esto lo puedo mantener a los lados, puedo colocar un vendaje para impedir que este brazo siga moviendo. En el caso de una fractura, tomemos en cuenta que si esa fractura, ese brazo lesionado se mueve, estamos agravando la fractura, en este caso complicándola, ¿verdad? Aumenta el dolor y aumenta el sangrado, va a aumentar el dolor y va a aumentar el sangrado. Correcto, perfecto. ¿Qué otro tipo de situación podría presentarse a más una herida? Una quemadura, por ejemplo. Las quemaduras, es muy importante que las quemaduras, por lo general, hay muchos mitos. Colocar pasta dental, colocar mantequilla, colocar aceite, la medida de animales. De preferencia, no se lo realiza, porque esto va a impedir, lo que va a hacer es seguir el proceso de cicatrización. Puede contaminar también una herida. Puede contaminar justamente una quemada en este caso. Lo único que vamos a realizar es solamente vamos a irrigar justamente con agua, agua, agua hervida, agua limpia, agua de pomo y lo que vamos a irrigar. O que el hielo también puede ser contraproducente. Listo, si yo coloco el hielo, al momento de colocar el hielo, lo que yo puedo producir es una quemadura por frío. No solo una quemadura por calor, sino que adicional, genero una quemadura por frío. Estoy dañando más los tejidos. Correcto, perfecto. Amigas y amigos, qué interesante lo que estamos revisando en este momento sobre el manejo correcto de las heridas. Pasamos a un espacio publicitario para luego, en el siguiente bloque, hablarles un poquito acerca de lo que es la reanimación cardiopulmonar y hablar con Cristian con respecto a qué hacer o qué medidas debemos adoptar después de un movimiento telúrbico. Por favor, no se vayan. Esto es Viva Mejor. ¿Sabías qué? Es importante que toda la familia posea un kit de primeros auxilios, que conozcan dónde se guarda el maletín de emergencia y cuáles son los lugares más recomendables para salvaguardar su vida ante una situación riesgosa, que pueda ser en el hogar, auto o trabajo. ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, esto es su programa Viva Mejor, su médico en casa, transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hablando sobre primeros auxilios y prevención contra desastres. Como vimos en el bloque anterior, se hizo una práctica en este caso sobre el manejo correcto de una herida en una parte, en este caso del cuerpo, llámese cuero cabelludo, aunque en definitiva cualquier parte de nuestro cuerpo en un momento dado se puede ver afectada por algún tipo de lesión. Esto obviamente sucede durante el movimiento sísmico, durante la situación, en este caso, durante el problema como tal. Pero a veces las personas olvidan del después, Cristian, ¿no? Ya hemos hablado del antes, ¿no? Qué hacer en cuanto a medidas de prevención, tanto en el hogar como en el trabajo, para estar preparados frente a este tipo de evento calamitoso que se puede dar. Lo que debemos durante el sismo realizar y nos queda por ver qué hacer después, porque después también se pueden dar muchas cosas importantes si no tomamos la debida precaución del caso. ¿Qué o cómo actuar una vez que ha culminado el evento sísmico? Una vez culminado el evento sísmico, si yo estuve preparado y cumplí mi plan correctamente, tenía un número al cual llamar, dónde nos íbamos a reunir como familia y todo lo demás, el después va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, lo que en realidad pasó en el momento del terremoto, la gente ya sabía que habían hablado con la tía que vivía a X distancia de la ciudad. Sí, hijo, estoy bien y todo lo demás. Pero él quiso ir a ver si su tía estaba en realidad bien, quiso cerciorarse, salió en su carro y fue un tacón, un tapón más para los vehículos de emergencia que van saliendo a trabajar a personas que verdaderamente están en la necesidad de que los atiendan. Nos bloquean y nos obstaculizan. Si tú ya tienes tu plan correctamente, no vas a tener la necesidad de salir a buscar a tu familiar o de tratar de comunicarte. Después del evento, también se dice que primero hay que revisar la estructura antes de regresar, porque pueden haber réplicas y la réplica puede ser donde causa el mayor problema. Nos pasó cuando estuvimos en el terremoto de México, trabajamos en un edificio en el cual había salido la gente durante el evento, porque fue un evento aparentemente suave, el movimiento les permitió evacuar el edificio, salieron, pero luego la reunión pos-incidente que se llama, la hicieron en el mismo edificio que se había movido. Hubo una réplica y en este edificio quedaron atrapadas 20 y tantas personas, no recuerdo exactamente, y en ese edificio es donde estábamos trabajando diferentes grupos de países para sacar gente. O sea, hay que analizar antes de regresar. Correcto. El uso indiscriminado también, creo yo, del celular, es algo que también puede perturbar hasta cierto punto las labores de rescate. Sí, colapsan las comunicaciones y no ingresan las llamadas que necesitamos saber quién verdaderamente necesito, está solicitando la ayuda de urgencia para poderlos atender. Durante un evento, repito, atendemos probabilidades de vida y salvamos las personas que están respondiendo y están teniendo señales de vida para poderlas trabajar. Otra cosa que nos pasó en Manaví bastante interesante en el tema profesional, nosotros nos dimos cuenta que los procedimientos cuando se cumplen, se salvan vidas. Fuimos a una casa que se había colapsado, que nos direccionaron. Sacamos a un señor de 71 años, o sea, lo sacamos con vida. Al lado de él estaba la esposa, pero la esposa estaba sin signos vitales, estaba bajo dos losas. Él sí cumplió el procedimiento, él nos contó cuando salió que él cumplió el procedimiento, que se puso un costado en la cama y todo lo demás, y tenemos imágenes de lo que hicimos. Lo pudimos salvar a él, pero la esposa ya no tenía vida. A lo que sacamos al señor, los familiares nos dijeron, no, que teníamos que sacar a la mamá, teníamos que sacar a la mamá, a la señora que estaba sin vida, pero teníamos al frente un edificio en el cual había una señora y dos niños menores de edad, que estaban respondiendo con vida. Fue importante en ese momento hacerles entender a ellos que tenía que irme a lo que hicimos. La prioridad en este caso es quien aún presenta signos vitales. Ya por quien no lo presenta, es muy poco lo que podemos hacer. Al momento fue un poco complicado hacerle entender esto a la gente, entiendo por la desesperación, que incluso sacaron hasta un machete, etc. Pero ¿qué podemos hacer? Son situaciones en las que muchas veces la parte psicológica juega un rol importante y a veces las personas no racionalizan el momento y vienen este tipo de conductas inadecuadas que incluso pueden hasta poner en riesgo la vida de las personas que están haciendo labores de rescate. Por eso es importante, amigos, justamente evitar o la preparación justamente para que la persona, la conducta que tenga en el momento de confrontar este tipo de situación, sea la correcta, sea la adecuada. Mi querido John, habíamos hablado incluso, bueno, habíamos hablado del asunto del manejo de las heridas, pero algo que también se podría dar en un momento dado, que es lo que Cristian cuenta con esta persona adulta a quien rescataron de entre los escombros en Manaví, es que una persona mayor o una persona joven también pueda ser víctima de un paro cardiorrespiratorio. Ese es otro tipo, es otra consecuencia que podría darse en este caso como resultado de un desastre. Por lo tanto, tenemos aquí, amigos, un torso, un maniquí, sobre el cual John nos va a explicar brevemente cómo sería la correcta forma de hacer un masaje cardíaco y una ventilación que se llama boca a boca. ¿Qué implementos debemos tener? O, si no tenemos nada, ¿cómo debemos actuar? Perfecto. Si la cámara, por favor, me ayuda a enfocar el maniquí para hacer la medida de demostración. Ok, lo vamos a hacer en el piso. Correcto. Si gustas, bueno, puede ser ahí o podemos pasar acá. No hay ningún problema. Es muy importante identificar si este paciente está respirando o no. Más que todo, la mayor amenaza del paciente que esté inconsciente es la lengua. La lengua se vuelve muy flácida, cae hacia la parte posterior obstruyendo el aire. Entonces, lo primero, lo que debemos hacer, el estado de conciencia de este paciente, llamarlo, señor, señor, se encuentra bien, no puedo ayudar. Paciente inconsciente es lo que voy a abrir la vía aérea. Abro la vía aérea, ¿sí? Y lo que voy a hacer, a escuchar si este paciente está respirando. Al mismo tiempo, puedo colocar mis dedos hacia el lado del cuello para palpar el pulso. ¿Cuánto tiempo yo voy a demorarme para realizar este procedimiento? Aproximadamente 10 segundos. Si este paciente no respira y no tiene pulso, directamente lo que vamos a realizar es las compresiones. ¿Qué significan las siglas RCP? RCP, el significado es reanimación cardiopulmonar. Nosotros no vamos a resucitar, lo que vamos a realizar es una reanimación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestro talón de las manos, vamos a comprimir justamente en el centro del tórax mis brazos o mi miembro superior debe estar totalmente recto, ¿sí? Estirados, mi espalda totalmente recta y lo que vamos a realizar es las compresiones. Ojo, no todo paciente que esté inconsciente necesita RCP. Primero lo que debemos evaluar es la vía aérea de este paciente. Si está respirando, como lo mencioné anteriormente, la mayor amenaza del paciente inconsciente va a ser la lengua. Para eso hay que abrir su vía aérea, hacer una hiperextensión justamente de la cabeza. Al momento que ya identificamos que este paciente no está respirando y no tiene pulso, colocamos el talón de las manos y lo que vamos a hacer es comprimir. ¿Cuántas veces vamos a comprimir? Aproximadamente un ritmo de 100 a 120 compresiones hasta que pueda llegar la ayuda del profesional de la atención prehospitalaria. Si es mi familiar, John, si es mi familiar, yo puedo brindar las ventilaciones boca a boca. Pero si no es mi familiar, es una persona que es desconocida, yo lo que voy a, una persona extraña, lo que yo voy a realizar solo a las compresiones hasta que pueda llegar la ayuda del profesional de la salud. John, ¿es contraproducente la respiración boca a boca? ¿Pueden haber consecuencias, por ejemplo, un foco infeccioso en la orofaringe que puede comprometer o afectar también a la persona que está haciendo el rescate? Es mínimo, es mínimo. Pero por eso, de preferencia, si es un familiar, lo que puedo causar aquí es una infección cruzada. Correcto. Entonces, lo que yo voy a impedir es eso. Recuerden que nosotros vamos a llegar a nuestras casas y podemos replicarlo. Entonces, si lo sabes realizar, sabes realizar las ventilaciones, las realiza. Si no, en la actualidad ahora hay dispositivos, un método de barrera para colocarlo justamente en la boca del paciente para poder, en la cara, para poder dar las ventilaciones a este paciente. Es más seguro de esa forma. Es mucho más seguro porque es un método de barrera. Correcto. Perfecto. Si la persona, John, en este caso, no sabe o no ha tenido experiencia haciendo ventilación boca a boca, basta con el masaje cardíaco. Las compresiones. Es muy importante al momento de comprimir, hacer que este tórax vuelva a responderse. Comprimo y permito que se responda el tórax. Entonces, ¿cuánto debo comprimir? A un ritmo de 100 a 120 compresiones hasta que pueda llegar la ayuda. ¿Cuándo yo debo de parar? Al momento de que yo veo que el paciente tiene movimiento, yo lo que debo hacer es parar con la reanimación. ¿En qué momento yo corroboro que el paciente vuelva a tener pulso o tiene pulso? Si hay movimiento o después de los dos minutos de haber realizado el RCP, lo que voy a hacer es revaluar, abrir la vía aérea y colocar los dos dedos hacia los lados laterales del cuello. Si está respirando este paciente y si tiene pulso, paramos con las compresiones. Correcto. O sea, si ya hay respiración espontánea y hay flujo de sangre, hay pulso, detenemos la reanimación cardiopulmonar. Perfecto. Tomemos en cuenta, amigas y amigos, que estas son medidas provisionales. No requiere la persona ser médico o ser titulado en ciencias de la salud para hacerlo. Basta con un curso básico debidamente dado por profesionales expertos para que las personas, en este caso, tengan la experticia de hacerlo. Repito, son medidas, en este caso, temporales, transitorias. Como bien lo dijo John, también lo afirmó en su momento Christian, esto se hace hasta que venga la ayuda médica especializada. Nosotros no podemos hacer más de lo que hemos aprendido. Pero, obviamente, habrá un límite para esto. Si ya no hay respuesta, obviamente, pues, la persona queda sin vida, pues, se ha logrado o se ha tratado de hacer lo que mejor se ha podido o lo que hemos, en este caso, aprendido. Esto es importante hacerlo. En el momento en que ya llega la ayuda médica, obviamente, pues, ya es el médico quien interviene con la persona. Nosotros, como primeros respondientes, lo importante es mantener irrigados los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? El corazón, el pulmón, el cerebro, hasta que pueda llegar la ayuda de los profesionales de la salud de la atención prohospitalaria. Agradezco, pues, por lo tanto, al Benemérito Cuerpo de Bomberos, a nuestro estimado John Gallardo y Christian Bautista por la presencia el día de hoy en nuestro programa Viva Mejor. Este es un tema amplio. Creo yo que lo vamos a tener que continuar en una segunda emisión. Yo les agradezco vuestra presencia. Amigas y amigos, gracias por, en este caso, pues, estar con nosotros y nos estaremos viendo hasta un próximo Viva Mejor. Se despide de ustedes, su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza. El día 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Nutrición. Esto es una iniciativa de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, en colaboración con otras instituciones y con el apoyo de la industria farmacéutica y alimentaria. El objetivo de esta difusión es enseñar a la población a establecer correctos hábitos alimenticios y a mejorar de este modo la salud y la nutrición del organismo. ¡Gracias!